Música Según la parábola que nos cuenta el Señor en uno de sus episodios de enseñanza Para entrar en el banquete de bodas hay que tener el vestido Es verdad que muchos fueron invitados, como dice la parábola Y prefirieron ir a hacer sus negocios y despreciar la invitación Pero otros que fueron convocados en los caminos Fueron convocados en horas que a lo mejor no tenían previstas Pues llegaron allí, pero uno de ellos no tenía el traje de boda Y fue despedido de la boda, de la fiesta que se celebraba Creo que estas dos cosas que nos quieren enseñar la parábola Nos hablan precisamente de cuál es nuestra actitud como creyentes En primer lugar, todos hemos sido invitados a la boda A las bodas del banquete del Cordero Celestial Y eso se va adelantando en la Eucaristía cada domingo Y cada vez que nos podemos encontrar Pero hay mucha gente que lo rechaza Y por eso incluso el Papa Francisco nos ha pedido Que vayamos al encuentro de ellos para reinvitarlos nuevamente a la boda Pero aún así, aquellos que han sido invitados a la boda Aún en un momento extemporáneo Como nos cuenta la parábola Tienen que ir bien vestidos Nadie va a una boda mal vestido Y la vestidura que pide el Señor para que participemos en su banquete Nos lo dice San Pablo ¿Cuál es esa vestidura? Cristo mismo, revístanse de Cristo Es decir, identifíquense con Cristo Yo creo que este mensaje de la parábola Nos está diciendo a nosotros nuevamente Como bautizados que somos Que nos revistamos permanentemente del hombre nuevo que es Jesucristo Revestirse significa pues incorporarse, identificarse Y sobre todo unirse a aquel que nos da la vida Que nos da la fuerza, que nos da la salvación Tú y yo estamos invitados a revestirnos de Cristo Para que no seamos desechados ni tampoco sacados del banquete de la boda Ánimo y adelante con el vestido que nos identifica Por eso nos llamamos Cristo, cristianos Porque somos de Cristo Que Dios nos bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!